A que estoy dispuesto a amarte Como flor en primavera Tomando gotas gotas de tu amor para crecer Eres el sol que llena mi alma Y mi vida de ilusión Y te busco día a día Para así tener tu amor Ay vida, despertar por la mañana Ay vida, dulce aroma de tu piel Ay vida, dulce aroma de tu piel Ay vida, tu mirada que enloquece Ay vida, y tus manos en mi piel Ay vida, despertar por la mañana Junto a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Junto a tu lado siento Que es mi destino, que es lo que quiero Junto a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Junto a tu lado, ay si Que no daría Por tener tu sonrisa Junto a la mía, junto a la mía Dormirme por la noche Con tu sonrisa, con tu alegría Y para miTE, con tu alegría